El valiente, el valiente Déjalo, déjalo Este es un pato negro, no lo habéis hecho de comer pato negro ¿Por qué ya le echas? Vení, vení, vení Si no tienes comida, no voy Me has engañado, pensaba que tenías No, no, no tienes nada, no, no, no No quiero, si no tienes comida, no quiero que me acarices Ok